Bueno, buenos días a todos los que están allí. El repósito de la charla de hoy, que espero que sea un informado y tratar de darle rápido, para, no porque si no más, sino para dar lugar a preguntas e interacción de parte de ustedes, es ilustrar en qué medida puede haber comunicaciones entre los modelos de investigación básica en laboratorios, ya sea en humanos o como es gran parte de mi trabajo en animales, y la toma de decisiones en la esfera pública, política, en la generación de legislación, en la generación de reglamentos y de normas. Y si bien uno podría hablar de múltiples cosas, ¿no? Desde la cantidad de plomos, perdón, de sodio que tiene que haber en el agua, y cómo la investigación básica aporta a ello, mi trabajo se centra fundamentalmente en temas de adicciones y consumo de alcohol y sustancias durante la adolescencia. Así que va a estar centrado en eso, pero quiero que lo tomen como una cosa más general, ¿no? Que podría aplicarse a gran parte de la ciencia y a los problemas que tiene la ciencia para comunicarse, tanto a, entre comillas, a la gente de la calle, como a la persona que está en la esfera pública o privada y que toma decisiones. Una crítica que de estos sectores surge habitualmente es que la ciencia averigua cosas muy detalladas, muy minuciosas y complicadas de entender, y a falta de criticar a otro, incluso un trabajo mío, ¿no? En el cual yo averiguo cómo se da la microestructura de las respuestas faciales en las ratas frente a sabores básicos como azúcar o amargo. También, a veces, se critica la ciencia porque comenta que hace cosas obvias. Por ejemplo, ese trabajo que están viendo allí, lo que intenta mostrar a partir de 80 páginas es cómo adolescentes y adultos difieren entre sí, que es algo que mucha gente toma como obvio, ¿no? Y que por ahí desmerece el acercamiento de la ciencia. Una primera forma de acercarse o de tratar de tender un puente es indicar que en realidad la ciencia parte de estas preguntas generales, pero las especifica mucho. Como ven allí, por ejemplo, la pregunta si son diferentes adolescentes y adultos se puede, déjame que pongan mi reloj para saber qué es, se puede especificar mucho, ¿no? Por ejemplo, indicar si la adolescencia depende exclusivamente de influencias hormonales, si existió durante toda la historia de la humanidad, o es una creación histórica de las sociedades industriales, o incluso, como marca la última de las preguntas, si es algo solamente de los humanos, o hay adolescentes en ratas, adolescentes monos, adolescentes serpientes, ¿no? ¿Existe adolescencia a través de las especies, a través de la filogenia? Entonces, un primer punto de este desafío que tenemos los científicos es educar, no en un sentido de ir desde alguien que está arriba, o del conocimiento de alguien que está abajo, pero sí indicar cómo la ciencia trabaja, divulgar los conocimientos que hace, divulgar los productos, tratar de tomar ese primer desafío. Y en el caso que a mí me interesa, y que voy a tomar de ejemplo, uno puede preguntar, bueno, ¿reaccionan diferentes a las drogas adolescentes y adultos? Y una vez que empiezan a consumir alcohol, cocaína, marihuana, el involucramiento de los adultos y de los adolescentes con esta sustancia es diferente, las trayectorias, que es el concepto que yo voy a hablar hoy, es diferente. Fíjense que hemos pasado de una pregunta muy global, a una pregunta mucho más específica. Empezamos a ver qué tenemos en este caso y por qué es importante en este tema particular. Lo que está viendo ahí es un gráfico que muestra que la mayor parte de la prevalencia a dependencia a alcohol en un momento dado, en una población determinada, está en este periodo, en estas barras, que son la gente que tiene entre 18 a 24 años. Es decir, una primera patita que nos tira la investigación epidemiológica en este caso, es que la adolescencia es un factor de riesgo. Es decir, ser adolescente es un factor de riesgo para tener, en este caso, un diagnóstico de dependencia a alcohol o a alcoholismo, puntualmente. Y saberlo simplemente no nos aporta mucho, o sea, simplemente eso, sabemos que los adolescentes están más a riesgo. Pero, ¿por qué? Si uno sabe el por qué, o sabe el mecanismo, uno puede influir, en este caso, sobre este proceso. Pues bien, aquí los modelos animales nos aportan cosas. Y, por ejemplo, yo puedo averiguar en un modelo animal de rata, en una rata, cuánto le gusta, qué efecto placentero tiene una sustancia determinada, por caso del alcohol. Yo, para averiguar eso, porque uno puede pensar, bueno, qué raro, ¿no? Le voy a preguntar a una rata cuánto le gusta una sustancia. Le voy a preguntar a un efecto subjetivo, como es, en este caso, su valoración de una droga. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues bien, una manera de hacerlo es algo que se llama condicionamiento de preferencia al lugar, en el cual yo le doy a una rata una sustancia determinada en una caja que tiene características distintivas. Por ejemplo, le doy a una caja que tiene rayas horizontales rojas y blancas, y la rata pasa tiempo allí. Al día posterior, le doy algo que es inocuo, agua, vehículos, solución fisiológica, que no le hace nada, en una caja que es diferente, en vez de tener rayas, tiene cuadraditos blancos y rojos. Finalmente, un día, le pongo en una caja que tiene ambas cosas, los cuadraditos y las rayas, y le digo, decime a dónde querés ir. ¿Querés ir al bar o querés ir al lugar donde no tuviste nada en particular? El porcentaje de preferencia por la parte de la caja asociada a la droga es un porcentaje de respuesta de este efecto subjetivo. Si la rata prefiere pasar 0% del tiempo del test en la parte de la caja donde estuvo asociado el alcohol, es que está evitando el efecto del alcohol. Si pasa el 100% del tiempo, es que está mostrando un efecto placentero. Me gustó la experiencia que tuve en ese lugar, retorno a eso. Cuando hago esto, y lo hago en ratas que son adultas, obtengo un 50% de preferencia por la parte de la caja donde tuvieron el alcohol. Es decir, ni fun y fa, ni les gusta, ni les disgusta el efecto del alcohol. Si las ratas, en vez de ser adultas, son adolescentes, lo que observo es casi un 80% de preferencia por el sector asociado al alcohol. Esta diferencia que están viendo aquí, quizás me puede explicar por qué los adolescentes tienen tan alta la tasa de dependencia del alcohol. ¿Por qué? Porque el efecto farmacológico, en este caso reforzante, recompensante, es mucho más solo. Tenemos una primera puntita que va desde la investigación básica hacia la epidemiología y de allí potencialmente a la toma de decisiones. Pero este problema, digamos, nos enfrentamos a un primer problema, que esta comunicación, esta vía que estoy marcando, no es tan direccional ni tan sencilla. Nos encontramos con, entre comillas, quejas o argumentos en contra para la toma de decisiones. El primero de ellos es, bueno, los humanos no somos ratas, ¿no? ¿Por qué vamos a tomar decisiones sobre adolescentes humanos, sobre datos tomados de ratas? Es cierto, es cierto, los humanos no somos ratas. Pero humanos y ratas tenemos una historia evolutiva común. Y yo puedo aprender muchas cosas de los órganos, de los sistemas sensoriales, de la conducta de una especie mirando a la otra. Y esto, en ciencia, es algo que está aceptado desde hace ciento y pico años, a partir de las aplicaciones de la periodo evolutiva de la selección natural, de este señor muy conocido, que se llama Charles Darwin. Por ejemplo, estas relaciones, que son relaciones de homología, dos cosas son homólogas cuando parecen diferentes, pero el mecanismo es igual. Por ejemplo, como marco ahí en la bibliapo, las alas de un murciélago, mi brazo, y las aletas de una ballena, parecen muy diferentes, pero cuando uno, entre comillas, la abre y mira adentro, ve que tienen el mismo plan. Este plan formado por un hueso largo, que se divide luego en dos huesitos cortitos, y luego en cinco, cuatro, cinco pequeños bracitos con más articulaciones. Y por lo tanto, yo podría eventualmente aprender de mi miembro, no mirando a otro humano, sino mirando a un gato o a un murciélago. Sin embargo, esta idea de homología entre conductas, entre órganos, que de nuevo en la ciencia está totalmente aceptada, es muy difícil todavía de aceptar totalmente la sociedad. Y plantea nuevamente este desafío que les dije yo. Para que haya un traspaso de conocimiento de la investigación básica, a la investigación aplicada, y finalmente a la legislación, debemos, los científicos, tomar el desafío de comunicar, de divulgar la ciencia y sus productos. Y esa es una tarea que tampoco deja mucho lugar para la tibieza. No es un lugar para tibieza, hay que combatir la pseudociencia. Allí donde haya pseudociencia, debe levantarse el científico y decir esto no es correcto. Por ejemplo, en el caso que menciono, es típica la aplicación tangiversada de la teoría evolutiva, a partir de lo que es la teoría de la recapitulación filogenética de Heckel, que indicó que el embrión, aparentemente, pasaría por... el embrión humano pasaría primero por lo que es el embrión de un pez y luego por el de un mono. Eso tiene profundas implicancias en muchas teorías, por ejemplo, psicológicas, como es la teoría psicoanalítica. Sin embargo, sabemos que ahora eso está equivocado. Por lo tanto, un punto importante es ese. No solamente divulgar positivamente, también atacar aquellas cosas que no son, que no responden al canon en este momento de la ciencia. Otro elemento que dificulta esta comunicación. Mi hermano tomó toda la vida, se emborrachó y ahora es gerente empresario de Coca-Cola Argentina. Parece algo muy gracioso esto que estoy diciendo, pero refleja la idea de que la exposición al alcohol en la adolescencia, que eleva las posibilidades de desarrollo de dependencia posterior, comparte propiedades con otros fenómenos sanitarios, como por ejemplo el consumo de tabaco que lleva cáncer, o la exposición, o tener relaciones sexuales no protegidas que puede llevar a tener HIV. Son fenómenos probabilísticos, donde solamente una fracción de la gente que está expuesta a esas noxias, desarrolla cáncer, HIV, alcoholismo y otros elementos. Y para los humanos es muy difícil pensar en términos probabilísticos, particularmente para los adolescentes. En este caso porque toman más riesgo, porque, en fin, por otras características. Otro elemento muy importante es este, y particularmente para los políticos. Los fenómenos probabilísticos, más allá de que la probabilidad sea menor, eso se traslada a nivel sanitario a miles y millones de personas que pueden estar afectadas por eso, aun cuando la exposición temprana al alcohol explica una partecita solamente de la dependencia alcohólica. Otro punto para educar, comunicar y divulgar la ciencia, en este caso a partir de cómo fenómenos estadísticos que pueden ser chiquititos se expanden a nivel poblacional. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos otras cosas aportar, en este caso en el terreno del consumo de sustancias? Bueno, por un lado podemos ya detectar que subpoblaciones de sujetos de adolescentes están a mayor riesgo. Ya lo podemos hacer. Ya tenemos datos aquí en Argentina y en otros lugares del mundo. Lo que están viendo ahí es un gráfico sobre una investigación hecha aquí en Córdoba, Argentina, en la cual a 600 adolescentes, entre 13 y 18 años, se los agrupó mediante un análisis que se llama análisis, un análisis de cláster específico, en este momento me olvidé de clases latentes, en cinco clases. Les pregunto cuánto toman alcohol, si consumen otras sustancias, y los ubico en cinco clases en función de la gravedad de involucramiento con sustancias. Desde los que están abajo, que son los abstinentes, hasta los que están arriba, que son policonsumidores. Una vez que los agrupo en eso, evalúo si tienen diferencias de personalidad. Y lo que encuentro es que sí. Aquellos que son más extrovertidos, perdón, los que están en las clases más peligrosas, llamémosle eso, más extrovertidos, que los que están en las clases abstinentes. Hay un gradiente de cambio de personalidad. A su vez, los niveles de responsabilidad, de ordenamiento de la vida cotidiana, son menores en las clases más peligrosas, en las clases que tienen más involucramiento con sustancias. La impulsividad es un factor que me discrimina, que me dice, aquellos que son más impulsivos, son aquellos que tienen más posibilidad de desarrollar problemas con la sustancia. A su vez, hay elementos psicológicos que medían esto. Las expectativas hacia el alcohol, aquellos que tienen expectativas positivas en relación a los efectos del alcohol, tienen mucha más probabilidad de caer en estas clases peligrosas. Entre otros elementos. Aún así, uno diría, bueno, ¿por qué esto no se lleva directamente a la aplicación en legislación? Ya vamos a llevar a llegar a eso. Pero esto tiene problemas inherentes. Lo que les estoy mostrando son solamente pedazos, fotografías descriptivas, transversales, de lo que está sucediendo en un momento determinado. En este caso, son sujetos de Córdoba capital. Pero las trayectorias de consumo de sustancias de las personas, en realidad son líneas que van a lo largo del tiempo. La gente puede subir o bajar en su consumo. Lo que necesitamos es pasar de estudios a largo plazo, de corto plazo o transversales, a largo plazo o longitudinales. Y eso nos va a permitir discriminar de patogenias, es decir, de causas que están asociadas a la enfermedad, pero que no necesariamente la impulsan a la etiología, es decir, a aquellos que llevan al mayor consumo. Y aquí pasamos de estudios transversales a longitudinales, que es ya un problema interno de la ciencia para mejorar su capacidad de aplicación. Adicionalmente, como dice la filmina, se han evaluado conductas de consumo de alcohol en adultos y de manera estática transversal. Necesitamos pasar a trazar trayectorias, a medir al menos tres momentos de consumo en años diferentes y de esa manera ir prediciendo y midiendo la progresión del comportamiento a lo largo del tiempo y lograr estas cuatro ventajas. Podemos, por ejemplo, registrar cómo se modifican los patrones de consumo de alcohol en función de cambios de leyes o en función del aumento en el costo del producto, en este caso, del alcohol. Podemos detectar cómo grupos que al inicio estuvieron expuestos a la misma cantidad de alcohol en el mismo momento luego divergen y cómo esa divergencia tiene que ver, por ejemplo, con que viven en uno u otro lugar de la ciudad. Les muestro un ejemplo de un trabajo de este estilo realizado en Canadá. Este trabajo lo que evaluó casi tres mil chicos de Canadá y lo que hacían era, a partir de los once años de vida aproximadamente, los llamaban una vez por año y le preguntaban, ¿usted ya empezó a tomar alcohol? Y le hacían una pregunta. Sabían si tenía o no alcoholismo. Y lo que veían era que, obviamente, había gente que empezó a los once, doce años a tomar alcohol o otra gente que tomó alcohol mucho más tarde en la vida, después de la era legal, en los diecinueve. Al principio, de que empezaron a tomar alcohol, los grupos que, de inicio temprano y de inicio tardío, no se diferenciaban. Como ven, la probabilidad de que esta gente tuviera alcoholismo era la misma en aquellos que habían empezado muy temprano y que en este momento tenían doce, trece, catorce, quince años o en aquellos que habían empezado a los veinte años y en este momento tenían veinte, veintiuno. Un dos o tres por ciento. Ahora bien, diez años después de que habían empezado a consumir alcohol, aquellos que habían empezado a los once, doce años tenían casi un quince por ciento de probabilidades de ser alcohólicos contra casi nada. Un dos, un tres por ciento de los que habían empezado a los once y nueve años. Y esto se sostenía casi veinte años posterior a el inicio del consumo. Fíjense este experimento, este trabajo, un trabajo que demoró veinte años en realizarse, ¿no? El dinero que habrá habido tras de esto, el tiempo, las decisiones de mantenerlo por casi veinte años, pero una información clara que nos dice que el inicio temprano en el consumo es un factor de riesgo para el desarrollo de problemas con el alcohol. La idea que les traslado es esta idea que internamente tenemos que pasar de evaluar fenómenos aislados a evaluar trayectorias para identificar grupos de riesgo y predicción, en este caso sobre consumo de alcohol. Voy a adelantar un poquitito. Les quiero decir que estamos haciendo cosas de este estilo en Córdoba, estamos evaluando a casi cuatro mil estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba y estamos tratando de seguirlos a lo largo del tiempo. Y de la misma manera estamos haciendo eso, en realidad yo colaboro con esta señorita que está aquí a la derecha que es la doctora Pirati y estos son los estudiantes que lo están realizando. También se está realizando lo mismo a nivel de escuelas secundarias con casi mil quinientos niños y tratar de seguirlos a lo largo del tiempo. Ya para ir finalizando, bueno, retornemos a la investigación básica. ¿Qué puede de más aportar la investigación básica a estos estudios de trayectoria que aparentemente son tan potentes y tan buenas? Bueno, permiten desenredar complejas relaciones de causa y efecto. Todos estos fenómenos y estos estudios epidemiológicos están afectados por un conjunto enorme de variables y de problemas. Cada uno de esos chicos canadienses que vieron ahí, lo único que sabemos es que empezaron a los 11 o 12 a los 15, 16. Pero no sabemos si tomaron un vaso entero o 10 vasos o una botella entera cuando empezaron a tomar. No sabemos el efecto de dosis. Tampoco sabemos, por ejemplo, temas de alimentación, si estaban mal o bien alimentados, si los niveles socioeconómicos se distribuían bien adentro de cada uno de los grupos. Cada una de esas cosas es lo que se conoce como factores de confusión en la agricultura. Allí vienen los modelos animales a descartar todos estos elementos. Podemos trabajar con población de ratas o de otros animales que tengan un cuerpo genético exactamente igual y que hayan estado expuestas a las mismas situaciones de alimentación, a la misma dosis de alcohol y ahí sí podríamos concluir de una manera clara que el inicio temprano en el consumo es un factor de riesgo para el desarrollo del problema con el alcohol y esto hemos hecho en mi laboratorio. Si a ratas adolescentes le damos por una semana alcohol intubado directamente al estómago y luego de eso le damos a consumir activamente alcohol con una botella, lo que vamos a ver es que aquellos que tuvieron exposición al alcohol toman mucho más de la botella que el grupo control, el grupo que no estuvo expuesto al alcohol. Es decir, estos son los iniciadores tempranos, los que estuvieron expuestos temprano al alcohol y esta diferencia es el riesgo asociado a empezar a tomar temprano alcohol en la vida. ¿Qué pasa si hago el mismo experimento pero lo hago en ratas adultas? Ya serían el equivalente de tener 25, 28 años en nuestra especie. No pasa nada. da lo mismo si la rata tomó o no tomó alcohol o si le di alcohol o no, luego cuando le doy la botella prefieren la misma cantidad de alcohol que el grupo control. La diferencia entre adolescentes y adultos nuevamente nos implica un factor de riesgo. Voy a pasar a esta parte y voy a finalizar con lo siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer a partir de todo esto? Ya vimos una partecita acerca de cuál es el desafío para los científicos, ¿no? Esto de educar, divulgar, combatir la pseudociencia, relacionarse entre la investigación epidemiológica y la básica, pero podemos hacer ya algo directamente, podemos impactar sobre política pública a partir de lo que mostré y recuerden, el tema de alcohol, el tema de drogas es un ejemplo. Cada uno de ustedes trabajará en temas diferentes y estará enfrentado a las mismas. Pero en este tema particular, la respuesta, al menos la que yo quiero transmitir, es que sí, ya podemos impactar en política pública. Podemos impactar sobre normativas, sobre edad de inicio, sobre el control de la venta de alcohol. Creo que los datos que he mostrado indican que la lucha por, que las leyes de control de venta de alcohol, de no venta de alcohol a menores de edad, no es caprichosa y que debemos invertir tiempo de dinero y esfuerzo en el erario público para tratar de que efectivamente se ejecuten. Porque si se ejecutan, podemos disminuir significativamente problemas de salud pública relevantes. También podemos incrementar el precio de las bebidas con alcohol. Y aquí, porque ya tengo un par de minutos, ¿tengo un par de minutos a mencionar? Sí. Sí. Sí, cinco por ahí. Bien. Nos enfrentamos con otro problema que es esta idea ciertamente cínica de que a veces, en el sentido positivo es cínica, que no importa qué se haga, los chicos van a seguir consumiendo, la gente va a seguir consumiendo. Y eso no es cierto. Cuando uno ve los estudios económicos, en caso de sustancias, menor consumo. También debemos limitar la exposición a modelos de consumo de pares y adultos. Podemos, como dije antes, discriminar sujetos a riesgo. Y si bien no podemos cambiar factores de personalidad o impulsividad, muy difícil de hacer eso, sí podemos generar entrenamiento en habilidades sociales, en rechazo del consumo, en manejo de presión de pares o en proxys de la personalidad como es la de tu estima. Y lo último es, creo que la información que hoy presenté de manera resumida indica que quizás haya llegado la hora de aplicar a la industria del alcohol el mismo tratamiento que aceptamos ahora socialmente que se le aplique a la industria del tabaco. Hay evidencia como mostré que el consumo de alcohol en niños pequeños aumenta el consumo posterior y la dependencia posterior. Otra evidencia que no mostré indica que en general el consumo de alcohol en los niños no es una travesura, se da en contextos sancionados paternalmente, en fiestas, en la mesa familiar. También sabemos que el consumo en embarazo y lactanza es dañino para el organismo en desarrollo, para el feto, que el alcohol se pasa a la leche materna y que los niños que consumen de esas mamás también están expuestos al alcohol. Y de nuevo, comparte la misma lógica del tabaco, son fenómenos probabilísticos. Hay también una similitud entre el logro y la industria tabacalera y el alcohol. Podríamos decir, bueno, ¿por qué no permitimos esto que lo haga el sector privado? De hecho, muchas de estas industrias tienen, como muestro aquí, programas de consumo responsable, en la cual los empleados, la industria, tienen esta idea de promover, en teoría, conductas de consumo responsable. El problema es, lamentablemente, el video no funciona, pero este es el video de la publicidad de Quilmes, uno de los últimos que generó hoy, esta, en teoría, promoción del consumo responsable coexiste en estas empresas con propagandas dirigidas directamente a estos grupos de riesgo. Por lo tanto, entiendo que, como sociedad y como Estado, no podemos dejar esto en manos del sector privado. Debe haber un conjunto de regulación public, de regulación, y política pública que se base en esta evidencia que mostré. Aún así, el desafío del científico es aceptar este reto, acercar su conocimiento a los sectores de regulación pública y tratar de imponer estos conocimientos. Bueno, aquí un pequeño resumen de algunas de las cosas que se pueden hacer y, resumiendo, lo que intenté mostrar hoy es los desafíos que presenta llevar los conocimientos del laboratorio a la creación y la toma de decisiones en política pública y ciertos desafíos internos y externos a la ciencia de cada uno de esos elementos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hacemos ahora un espacio para preguntas. Hola, Ricardo. Yo quedé con una duda al respecto de la manera con que se hace la pesquisa con los ratones. Porque yo soy pésima para citaciones porque no me acuerdo los nombres. Pero yo vi un estudio al respecto de ratones y consumo de drogas pero con una propuesta distinta de la que venía siendo haciendo, que se venía haciendo. Donde el científico se cuestionaba respecto de cómo se hacían los estudios. Porque supuestamente se pone el ratón dentro de una caja donde no hay muchos estímulos y el alcohol o la marihuana o la cocaína serían los estímulos placenteros. Y lo que descubrió es que se disminuye mucho la adición cuando hay otros estímulos. Él hizo como si fuera una ratolanja, digamos, en vez de poner una caja solamente con este estímulo puso una ratolanja con juegos, con parques, con muchas cosas. Y se descubrió que en verdad el consumo es mucho menor do que... Sí, sí, sí. Y entonces yo quería justamente pensar al respecto de cómo se hace esa pesquisa que ustedes hicieron y si se podría pensar también a partir de un contexto social que lo adolescente fuera... tanto el ratón como el adolescente humano fuera estimulado con otros estímulos y que el alcohol sería un estímulo a más, digamos, si se hizo esa prueba y se encuentran los mismos resultados. sí, 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 sí. Lo que vos decís es un poco diferente de lo que yo mostré. Lo que yo mostré es trabajar con básicamente condicionamiento clásico, ¿no? La cajita representa lo que es la campana del viejo experimento de Pavlov, ¿no? En la cual adquiere la capacidad para, en ese caso, de buscar una respuesta de acercamiento. La raya roja y blanca que yo mostré significa acá está el alcohol, voy a ir a buscarlo. Es un estímulo condicionado muy discreto y en ese caso te muestra que el alcohol puede proveer propiedades de valor de incentivo positivas a estímulos del ambiente. Ese es un tipo de trabajo que te mostré yo. El que vos mencionás es trabajar con una caja de ambiente enriquecido en la cual en lugar de alojar a los animales normalmente en su cajita común y corriente que es básicamente o marlo o miruta vos le pones una casita de juguete le pones tubos le pones varios pisos y simulas lo que sería un ambiente enriquecido un ambiente con muchas mayores probabilidades de estimulación intelectual y de posibilidad de ejercicio físico. Lo que se ha observado es que en general la exposición crónica estoy hablando 10, 15, 20 días que no la rata es mucho tiempo a eso protege contra varias cosas una de las cosas con las cuales protege es contra los efectos recompensantes de las drogas de abuso que a su vez está asociado con una mayor probabilidad de riesgo para el consumo de drogas sin embargo son estudios preliminares como eso por ejemplo como la magnitud de arriquecimiento ambiental en una rata se traduce en un humano te plantea varios elementos que partes del cerebro se alteran por eso pero son muy promisorios en el sentido de que no necesariamente que se hay que utilizar terapias farmacológicas para el tratamiento de las adicciones la exposición a ambientes enriquecidos intelectuales y físicamente pueden ser una posibilidad para ello mi colocación la verdad fue más por una cuestión de prevención porque ah se lo he hecho terminar la colocación si, si claro si, si porque pienso que muchas veces se piensa como algo biológico entonces si es adolescente y ahí se piensa solo como propuesta la prohibición y como si la prohibición por sí generase la que el adolescente no consuma la droga y como no como no prohibición sino como más posibilidades de intervención para além de la prohibición si, si, si no totalmente digamos yo hablé de impedir el acceso al consumo regular no tienen que ser las únicas herramientas pero son unas herramientas útiles pero paralelamente en este caso vos lo que sugerís son herramientas propositivas digamos generar ambientes enriquecidos alternativas comportamentales que a su vez genera un individuo inoculado o protegido frente a las drogas por supuesto son todos abordajes complementarios no necesariamente uno regula al otro sin embargo voy a poner de nuevo el caballito sobre eso de a menor disponibilidad de acceso a sustancias a menor venta a mayor precio a mayor regulación por ejemplo de la cantidad de locales que venden alcohol baja la cantidad de consumo baja los problemas o sea no es un abordaje inefectivo más allá de que por ahí suene como un poco no muy simpático pero en la práctica funciona adecuadamente hola Ricardo Hugo un gusto saludarte hola me gustaría hacerte una pregunta si se quiere que no es de la parte sustantiva de tu comunicación pública en la ciencia pero que lo mencionaste que me interesa preguntarte en particular vos sabés que a mí me interesa mucho la sociología el conocimiento la antropología del conocimiento y bueno la cocina de los grupos de investigación cuando vos mencionabas esta combinación de estudios experimentales de investigación básica con los estudios epidemiológicos longitudinales de trayectoria un problema que hay en los que hacen trabajos longitudinales de los cuales siempre se quejan muchos grupos inclusive en biología que hay mucha gente de biología también es la dificultad a veces de bueno vos viste que en el CONICET y en las universidades también nos pidan paper lo que demoran las publicaciones yo sé que vos estás en un grupo muy productivo realmente de mucha producción científica y un buen paper ¿cómo resuelven ustedes eso? ¿cómo invitan a becarios a trabajar de esta manera que hacen estudios parciales? bueno ¿cómo resuelven en la cocina interna del grupo de ustedes estas cuestiones? lo que mencionaste es un problema 100% correcto el diagnóstico que haces es más hay problemas añadidos ¿no? por ejemplo la gente que trabaja en laboratorio en investigación biomédica más clásica entre comillas ciencia más dura más allá de que no quiero ponerme a discutir si el adjetivo es correcto o no usualmente te piden publicaciones con nivel de impacto más alto y si vos interaccionás con gente que está en epidemiología o en trabajos de este estilo particularmente aquí en Argentina es complicado publicar en revistas más altos ¿entendés? entonces si vos tenés esas colaboraciones lo que sentís es que luego las publicaciones que obtenés por un lado tampoco te sirven para el juego que tenés en el otro no sé si soy claro ¿no? sí, sí, correcto o sea que añadido lo que vos mencionás tenés más problemas ¿no? pero referente específico a lo que vos mencionás del tiempo de publicación lo que se intenta hacer es vos vas tomando datos transversales por ejemplo en nuestro caso o en el que colaboro con la doctora Pilati tenemos tres mediciones por año esas tres mediciones son susceptibles de ser mandadas como papers tradicionales de evaluación de prevalencia y luego vos podés reutilizar los mismos datos pero aplicando análisis mucho más complejo y diferente y obtener pendientes de cambio estos últimos que son más mucho más interesantes más pertinentes de mayor impacto podés aguantarlos más y te vas bancando el día a día con estos otros más sencillos esa sería una estrategia de supervivencia pero efectivamente es un problema gracias Ricardo a vos gracias